...de Marossi, imponente lo de Marossi, imponente lo de Marossi, se los dije, se los dije, ahí va Norman Marossi, ahí está, ahí va el Willy, impresionante, ha demostrado la capacidad, entregó la corona, pero peleando, de pie, como un guerrero, al cabo de lo que han sido estas fechas. Saludado por Gustavo Ruzman, viene Norbert Marossi a sacarse el casco, a terminar.